Consejo que te servirá en tu examen de admisión, aprenderte el triángulo base, el 3, 4, 5 es un triángulo rectángulo. Por ejemplo, te van a preguntar, ¿cuánto vale X en este triángulo rectángulo? Tienes que ver la proporción, ¿cuántas veces está aumentado de tamaño? Por 4, porque 3 por 4 da 12, 4 por 4 da 16, por lo tanto 5 por 4 nos daría 20. Así que te invito a resolver el siguiente ejercicio de reto, ¿cuánto vale X?